¿Conocer a María? Sí, sí, es mi amiga, la reconozco. ¿Y de dónde la conoces? No la conozco en persona, pero la sigo y la sigo en Instagram, que es lo mismo. Seguramente alguna vez han visto o vivido alguna situación como esta en la que le llegan amigos a cualquier conocido. Pero lo más probable es que nunca se han puesto a pensar en el verdadero significado de la palabra amigo, que es la estamos usando bien realmente. Si buscamos el diccionario de la palabra amistad, vamos a encontrar algo como relación afectiva y desinteresada entre las demás personas. O sea, un amigo es el que te apoya, el que te entiende, el que está en las malas y las malas, el que siempre está para vos, el que nunca te falta, es incondicional con vos, te hace reír y hasta ahora con vos. Sin embargo, hay momentos en los que esto no se considera lo mismo. ¿Hasta qué punto no está desinteresada? ¿En qué momento el interés nos gana y nos vemos rodeados de amigos falsos? A mí una vez me pasó que entré a un colegio nuevo y vino una silla de Montos y conocía a Kemi Rodríguez, una de las más famosas del colegio. Ya casualidad de hablar con ella alguna vez, entonces dije que sí, que la conocía. Después de eso, todas las chicas me empezaron a hablar, se empezaron a acercar a mí y a decir que era su mejor amiga. Sin siquiera conocerme, sin saber si era traficada chicle, si era la que te rompía el implorato o si iba a ser macho por medio discurso. También una vez estaba hablando con una amiga y entre esos salió el tema de su celular. Ella también dijo que no le gustaba mucho y la verdad es que yo no entendí por qué, porque tenía un buen celular. Y le pregunté, me dijo que era porque a veces la gente solamente se le acercaba por eso. Sin importarles quién era ella, lo que le gustaba, lo hacía, solo por el celular. La verdad es que no le da sentido a que la gente no pueda disfrutar a lo bueno que tiene por miedo a que pasen este tipo de cosas. Es ilógico, incoherente y hasta triste vivir así. Le pregunté una situación. Ustedes se pelean con su mamá, su papá o cualquier persona importante. Esas peleas en las que decimos cosas horribles y se dan cuenta que no están ahí para allá. Entonces se meten a las redes sociales donde tienen 700 amigos y empiezan a ver a quién le pueden decir. Y se dan cuenta que esos 700 amigos, solamente tres, son de esos a los que les podrían confiar por el ejemplo que quiero decir. Esa cantidad. ¿De quién nos sirve? Esos tres amigos son los que de verdad cuentan. Y nada más. Si lo piensan bien, un amigo de todos es un amigo de nadie. Un amigo no es el que está ahí con vos porque no tiene nadie más con quien estar. Un amigo es el que está con vos porque el que conoce, sabe cómo sos y te quiere por eso. No por lo que tenés o por la que conoces. Hay que saber enfocarse en lo positivo y real de una amistad, antes de pensar en qué va a hacer la sociedad. Que nos contamos con un carlo, con alguien que nadie conoce. ¿Y eso qué? Además, tenemos que dejar de ver en qué forma podemos sacar provecho. La familia no la puedes elegir. Te toca y punto. En cambio, los amigos son esa familia que vos sí elegís. No es que la conveniencia y la facilidad nos ganen. La verdadera amistad no se trata de estar ahí solo cuando es conveniente, sino de estar ahí justamente cuando no lo es. Muchas gracias.